El sector agropecuario está de capa caída por el fuerte ajuste que se programó en el presupuesto a la Secretaría de Agricultura. Si el Congreso no accede a la petición de los productores, habrá 29.3% menos recursos para el campo el próximo año. Hay programas muy afectados como el de sanidad e inocuidad, con todos los riesgos por las plagas y una frontera que tenemos abierta. La sequía ha significado otro gran desafío este año. Y justo para platicar de estos temas esta noche nos acompaña Javier Valdés. Él es el director general de Sillenta. Esta es una de las grandes compañías globales, especialista en protección de cultivos, insecticidas, plaguicidas y la generación de semillas. Imposible bajar la guardia en este terreno. ¿Cuáles son los desafíos? Lo invito a que nos acompañen. Javier, muchas gracias. Buenas noches. Alberto, un gusto estar contigo. No, al revés, gracias por acompañarnos. Javier, bueno, pues el tema que hoy ocupa a las personas, a los productores, a todas las personas ligadas al tema del sector agropecuario, es la reducción que se visualiza para el 2020 en la propuesta que justamente ya se está analizando en el Congreso. ¿Cómo ves esa reducción a la Secretaría de Agricultura y cuáles son los riesgos que se tienen? Sí, efectivamente es una preocupación. Una reducción del 29.3% es un monto bastante significativo. Y la preocupación son aquellos programas sensibles para la producción nacional, como es, por ejemplo, el caso de la sanidad vegetal, que nos posiciona muy bien en el mundo para poder exportar nuestras cosechas. Sí, justamente el tema, hay una reducción en lo que es sanidad e inocuidad, ¿no? En esa partida, prácticamente la dejaron ya en unos cuantos millones que yo creo que no va a servir de mucho, ¿no? Es uno de los rubros. El otro también muy preocupante es el apoyo a la comercialización. En muchos países los gobiernos apoyan a los agricultores para que puedan comercializar. Acá en México están reduciendo significativamente la propuesta de presupuesto. Ahora, ¿no es un poco contrasentido lo que está sucediendo? Sé que lo hicieron en la Secretaría de Hacienda, sé que siempre es difícil porque la cobija es muy corta y entonces jala de donde se puede, pero al final de cuentas no es un contrasentido esta reducción a la Secretaría de Agricultura cuando hay, pues, digamos, una voluntad de alcanzar la autonomía alimentaria. Sí, me parece que lo que tenemos que hacer es buscar cómo los recursos que están disponibles se ponen en temas más eficientes en términos de resolver la preocupación o las principales deficiencias que tenemos en el campo mexicano. Creo que el gobierno está buscando el apoyar al pequeño productor, que me parece muy bueno. Está muy bien. Pero también tenemos que cuidar la producción comercial, que son los medianos y grandes productores, que son los que proveen de alimento también en volúmenes importantes para el país. Ahora, otro tema importante que platicábamos justamente, el tema de la sequía, que es un tema complejo, un tema que seguramente va a tener sus repercusiones en la producción del próximo año, ¿verdad, Javier? Sí, correcto. Tenemos un tema muy serio en términos de sequía, principalmente en la parte de Golfo y la península de Yucatán, que tiene condiciones atípicas nunca vistas anteriormente en esas regiones. Y también en la parte centro-norte del país, la zona de frijol va a ser muy afectada. Cítricos, caña, maíz y frijol van a ser muy afectados en esas regiones. Y digamos, ¿cuáles serán las consecuencias y qué se puede hacer? Bueno, el agricultor va a ser impactado, por supuesto. El agricultor tiene ingresos una vez al año cuando él cosecha. Y si no tiene la cosecha, va a tener un impacto muy serio en su economía. Vamos a tener incrementos de precios de algunos de los productos. Ya lo estamos viendo en el frijol. Vemos el incremento de precios al doble de lo que venía el año pasado. Y esto es por la reducción de las cosechas que va a haber. Ahora, Javier, si yenta, probablemente a muchas personas no les diga mucho el nombre de esta compañía, pero habría que decir que es una empresa multinacional, una empresa orientada a mejorar las condiciones de la producción con protección y con productos, semillas, que sean muy efectivas para aumentar la productividad, ¿verdad? Sí, en Sinyenta nosotros hacemos mucha investigación y desarrollo, pero a pesar de que somos una empresa que tiene presencia en más de 90 países en el mundo, nuestras investigaciones las hacemos en México. Nosotros tenemos un campo experimental en Sinaloa, donde diseñamos los tomates y los pimientos que los agricultores necesitan para que se adapten a las condiciones, pero que el consumidor de Estados Unidos y Canadá va a comprar. ¿Cuántos años tiene Sinyenta? Bueno, Sinyenta es una empresa que tiene un legacy de más de 200 años, viene desde la época de Sandoz. ¿Cuáles son las circunstancias que se viven en México en materia de productividad? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en el campo mexicano, Javier? Si pensamos, ¿cuáles son las preocupaciones del agricultor? Pensando desde el punto de vista del agricultor, el cambio climático es un tema muy importante. Ya lo vemos con la sequía, ¿no? Lo estamos viendo. La comercialización de las cosechas, la asistencia técnica, los costos de producción, son algunos de los temas muy importantes que están en la cabeza del productor y que nosotros tenemos que resolver con tecnología. Tenemos que buscar cómo bajar los costos de producción, tenemos que buscar cómo ser más resiliente o tolerable los cultivos al cambio climático a través de buscar mejores genéticas. Nosotros tenemos muchas fuentes de genética aquí en el país que tenemos que aprovechar para desarrollar esos híbridos o esos materiales mejorados, semillas mejoradas, en el caso del maíz o el frijol, para que el agricultor pueda producir bajo estas condiciones. Ahora, para ustedes debe ser complicado porque cuando uno habla de productos genéticamente modificados, hay una cantidad de mitos y sobre todo ONGs que se han dedicado a proteger ciertos intereses en el mundo que desvirtúan mucho la realidad de los productos genéticamente modificados, ¿verdad, Javier? Sí, los transgénicos es una herramienta tecnológica más para el agricultor, así como lo de la protección de cultivos o las semillas mejoradas o los tratamientos de semillas. Es una tecnología más, que es una tecnología muy conveniente porque ayuda al agricultor a tolerar algunos problemas de plagas, a resistir algunos cambios climatológicos o falta de agua en el suelo, que otros países sí lo tienen. Entonces, creo que tendríamos que pensar si queremos darle esas herramientas a nuestros agricultores en México. Vemos un caso muy exitoso para el algodón, donde sin la biotecnología no existiría algodón en México. Sí. Entonces, creo que tendríamos que pensar... Es de los pocos casos donde se han, digamos, utilizado semillas mejoradas, ¿verdad?, para incrementar la productividad del algodón, ¿verdad? Aquí en México específicamente es el caso donde vemos que el agricultor hace viable la producción del algodón con biotecnología, si no, no sería factible. Sin embargo, en otros países el maíz y la soya juegan un papel muy relevante. Aquí en México, lamentablemente, pues hay una gran cantidad de amparos ahí en los tribunales que han frenado la utilización de, digamos, de semillas transgénicas en lo que es la producción de maíz, ¿verdad? Bueno, hay algunas demandas, hay una demanda colectiva. Sin embargo, nosotros tenemos otras tecnologías que ayudan al agricultor a resolver el mismo problema. Sin embargo, como te mencionaba, hay que pensar si queremos darle las tecnologías que le van a dar la competitividad al agricultor contra los productores de Estados Unidos o del caso, por ejemplo, de Honduras, Colombia, Brasil, Argentina, que ya usan estas tecnologías en el cultivo, es como el maíz. ¿Qué tanta voluntad ves del actual gobierno para utilizar este tipo de herramientas tecnológicas que se disponen y que ya son uso común en muchos países? Yo veo mucha disposición en términos de ponerle los recursos al agricultor para que introduzca las tecnologías, que uno de los cuellos de botella es el recurso. Entonces, apoyando a los pequeños agricultores para tener los recursos para comprar sevillan mejoradas, para comprar fertilizantes que le ayuden a tener una mejor productividad o usar tecnologías de protección de cultivos para que sea más conveniente y fácil la producción agrícola, creo que es el camino para lograrlo. Qué bueno que mencionas lo de la protección de cultivos, que es otro expertiz de ustedes. El tema de las plagas, Javier, que es un tema cada día más socorrido, sobre todo mencionabas el cambio climático. ¿Qué tanto el cambio climático está generando la proliferación de nuevas plagas y los riesgos para el agricultor? Bueno, vemos que las plagas cada vez son un tema muy importante para el agricultor. Estos cambios climáticos están creando algunas características para que se desarrollen. Lo vemos en el caso de México, hemos tenido casos muy marcados, como es el caso de la roya del café. La roya del café. ¿Ya se desapareció ese problema o sigue? Todavía hay secuelas, ¿no? Hay bastante rollo todavía. Bajó el problema porque las condiciones climáticas no han favorecido la explosión del problema. Ha habido también siembras de cultivos tolerantes. Pero el pulgón amarillo en sorgo también afectó durísimo la producción de sorgo. Actualmente hay un problema muy serio a nivel mundial que es el fusarium del banano, que hay una preocupación muy alta de una variedad o una raza muy agresiva para el cultivo. Eso está en Sudamérica, ¿verdad? Entiendo en Colombia, ¿verdad? Ya se confirmó en Colombia. Sin embargo, sí tenemos que cuidar que no entre a México. Y ahí es donde te mencionaba del recurso de sanidad vegetal, de los programas para blindar a México de esas plagas agresivas. ¿Ves otras amenazas, digamos, potenciales en lo que tiene que ver con estas plagas y estos riesgos para la agricultura mexicana? Bueno, una es, tenemos que buscar tecnologías que le ayuden a la agricultura a resolverlas de forma económica, que no sea un costo para el productor, sino tenemos que hacer un desarrollo desde las variedades mejoradas, la semilla, para que ya lleve la tolerancia y no tenga que gastar después. Ese es nuestro principal objetivo, desarrollar variedades tolerantes. Me platicabas en alguna ocasión que en unos cuantos días un agricultor puede perder toda su cosecha, ¿verdad? Sí, el caso de la papa. El caso de la papa, para tizón tardío, que es una enfermedad en papa, si no la controlan, en tres días se le desaparece su cultivo. Es muy agresiva y ahí la protección de cultivos, los productos para protección de estos problemas biológicos, eso es muy importante. Y por parte de las autoridades, con este tema con el que empezamos nuestra charla, Javier, ¿qué tanto incide el que haya menos recursos para protección? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, yo creo que tenemos que buscar cómo el agricultor empieza a ser autosuficiente. Tenemos que ver cómo el agricultor logra, a través de tecnologías, hacer económicamente rentable el cultivo. Por varias razones, tenemos que asegurar que la población se quede en las comunidades produciendo, tenemos que hacer que sea suficiente el ingreso para mantener a la familia, pero también tenemos que hacer que la comunidad donde se desarrolla la actividad económica sea sustentable, no nada más económicamente, sino también ambientalmente. Y te menciono, por ejemplo, en los últimos 50 años, 60 años, el consumo de agroquímicos o protección de cultivos ha caído en 95%. La cantidad de ingrediente activo que se pone en el campo ha disminuido muy significativamente. Por la tecnología, ¿no? Por las nuevas tecnologías. No, pero me referí un poco a las barreras, porque al final de cuentas, pues este tema con el plátano o la arroya, ¿qué hacer? ¿Cómo detenerlo? ¿Estamos bien preparados? Bueno, tenemos que trabajar en la parte de sanidad vegetal, tenemos que trabajar muy fuerte para cuidar que no haya mosca de la fruta y que no nos vayan a crear algunos vetos en los países exportadores. Tenemos que cuidar los protocolos de sanidad también en la producción de berries, la producción de melón, papayas, los productos que exportamos, pero también los que consumimos internamente. Tenemos que cuidar que no haya flatoxinas en el cultivo de maíz. Sí, porque siempre hablamos del campo y nos queremos imaginar que todo es pobreza, pero no, hay un campo muy desarrollado que es el que exporta, ¿verdad? Que ese es, digamos, el rostro más feliz y el mejor de nuestra agricultura mexicana, ¿verdad? Y aparte me da mucho gusto que en zonas como Oaxaca, Chiapas, vemos productores, exportadores de limón, de papayos. Cada vez más se va desarrollando también cultivos alternativos y que permiten desarrollar la economía de esas regiones. Pero nuestro gran compromiso es desarrollar al pequeño productor de autosuficiencia para que tenga excedentes para hacer comercialización también de las cosas. Bueno, pues Javier, muchas gracias, te agradezco mucho. Podríamos pasar horas y horas platicando contigo de agricultura. Muchas gracias, Javier. Si las metas hacia el campo en este sexenio están orientadas a lograr la soberanía alimentaria, imposible prescindir de la tecnología. Sin yenta tendría que ser un aliado máximo a los retos que significa el cambio climático. Con este fenómeno, imposible descartar más plagas como la conocida arroya del café o bien el pulgón amarillo que afecta al plátano de Colombia. También es imprescindible la mejora de la productividad para que el rendimiento de los cultivos sea mayor. Así que nada de bajar la guardia. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.